Hoy nos encontramos en el Hospital La Inmaculada. Mucho gusto, yo soy practicante y me encuentro haciendo mis prácticas en este hospital. Hoy les quiero hablar sobre dengue. ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad febril, es una enfermedad infecciosa, es transmitida por un vector que es un mosquito. Es muy importante hablar de dengue debido a que alrededor de 2.500 millones de personas en el país lo están padeciendo o están en riesgo de padecerlo, debido a que se encuentran más de 128 países endémicos para dengue. Generalmente el mosquito se encuentra en zonas de países que son tropicales o subtropicales. Entre esos tenemos a Colombia que es un país tropical. Se dice o se ha estudiado que más o menos un 90% del país presenta este mosquito que es el Aedes aegypti. ¿Este mosquito cómo se infecta? Entonces se infecta picando a una persona que ya esté contagiada y de esa forma ya empieza a hacer un ciclo en el mosquito. De esa forma va hacia otra persona y al picarla le transmite la enfermedad. ¿Qué signos y síntomas presenta esta enfermedad? Inicialmente se puede presentar desde cuadros asintomáticos, principalmente los que son asintomáticos, es decir, que no presentan nada. Entonces los síntomas que presentan generalmente son lo que uno llama como una fiebre quebranta huesos. Es decir, que presenta mucho dolor articular y mucho dolor también en los músculos. Adicionalmente también presentan generalmente dolor de cabeza intenso, también podrían presentar dolor detrás de los ojos, lo que llamamos dolor retroocular. Y posteriormente pues a esto podrían llegar a presentar un brote cutáneo. Es muy importante que generalmente los síntomas de alarma, que son los que tenemos que estar pendientes que no sucedan, se dan cuando la fiebre disminuye. La fiebre va disminuyendo más o menos al cuarto día y en ese día es el día que más riesgo hay de que la persona se complique. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de alarma que tenemos que tener en cuenta? Entonces, por ejemplo, que empiecen a tener hemorragias, sea pues que el sangrado se dé en la orina o que el sangrado se dé en las deposiciones. También el sangrado por mucosas es lo más importante, que empiece a sangrar la nariz o que empiece a sangrar la boca. Dolor abdominal constante, que no se dé con analgésicos y que también presente diarrea y vómito persistente. Bueno, ¿cómo podemos prevenir el dengue? El dengue lo podemos prevenir principalmente de tres formas. Una de ellas es estar atentos a dónde hay residuos de agua, es decir, dónde puede haber agua estancada. Lo podemos ver tanto adentro del hogar como en las zonas de afuera en el barrio. Adentro del hogar podría ser, por ejemplo, un lugar donde digamos que no estamos muy pendientes, que serían las plantas. En las materas, generalmente uno tiende pues como no a cambiar mucho el agua, se recomienda que más o menos cada tres días se haga un recambio de agua para evitar que eso sea un criadero de mosquitos. Adicionalmente, estar pendientes de baldes que puedan haber adentro de la casa donde se pueda acumular agua estancada. Asimismo, en las zonas exteriores, por ejemplo, si hay piscinas abandonadas generalmente, se debe notificar para que se haga pues como el recambio del agua. Bueno, esto es lo principal, como evitar agua estancada. Si hay alguien enfermo en la familia que tenga dengue, que ya haya sido diagnosticado con el dengue, es muy importante el uso de toldillo, justamente para que los mosquitos no vayan y piquen a esa persona que está infectada y de esa misma forma piquen pues luego a alguien más de la familia. Y por último, si vamos a ir a zonas pues como que son endémicas para dengue, es muy importante el uso de ropa gruesa, de repelente y que cubra tanto las manos como un poquito más de los pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!